Muy buena gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos al último vídeo del año, porque el primer vídeo del año es el trailer que corresponda, el trailer del canal para ese año, así que este es el último vídeo del año, el vídeo de mejores momentos, donde hago una recopilación de los vídeos que han causado más impacto en el canal durante este año, o que han gustado más, o los mejores momentos del canal en general, como lo queráis llamar. Es que en este vídeo siempre aprovecho los primeros minutos para hablar de cómo va el canal, así un poco vlog, unos minutos de vlog antes de llegar a los mejores momentos. En fin, lo que viene siendo el resumen del canal este año es que es un fracaso, aquí hemos fracasado, se ha estampado de una manera que ha sido impresionante, porque yo esperaba que este año por fin llegáramos a los 10.000 suscriptores, 10.000 suscriptores, y apenas en un año hemos conseguido 1.000, o sea, la mierda, ¿vale? La mierda, ¿vale? Pero eh, pero eh, para que quien se sienta parte del canal, oye, oye, no, sí, quien se sienta parte del canal y diga, no, no, el canal, también lo siento como mío, pues deciros a toda esa gente que el canal se ha estampado, o sea, que nos hemos estampado, pero eh, nos hemos estampado con unos cojones, con unos cojonazos nos hemos estampado con unos cojones de metacrilato, eh, nos hemos estampado con unos cojonazos en YouTube. Bueno, como habréis podido ver, eh, desde hace unos días, el vídeo, el famoso vídeo de Dragon Ball según Alex el Capo, eh, que es el vídeo, el vídeo hasta ahora que era más visto del canal, eh, ya no está, ya no está, actualmente el Dragon Ball según Alex el Capo Remake sigue estando, pero el Dragon Ball según Alex el Capo Antiguo no está, ¿vale? Y es que lo he borrado, lo he borrado, el vídeo más visto del canal lo he borrado porque, como sabéis, eh, YouTube va a ponerse mucho más tétrico con el copyright, artículo 13, tal, quiero hacer un vídeo de esto, pero será más adelante, y los primeros vídeos que van a caer son los que tienen copyright de tercero, y este vídeo es el único de mi canal que tenía, eh, copyright de tercero, así que, eh, lo he borrado, lo he borrado, pero, eh, obviamente, como yo sé editar un poquito, y aquí hacemos las cosas cutres, súper épicas, pues he grabado el momento en el que, en el que lo he, lo he borrado, ¿vale? Para vosotros, para que lo tengáis aquí en exclusiva, he borrado un vídeo de más de medio millón de visitas en, en mi canal, ¿vale? Y, y, y tengo, tengo el momento exacto en el que lo he borrado, así que, espero que lo disfrutéis. ¿Qué os ha parecido, eh? Aquí, aquí en este canal, os se hace todo de manera épica, de manera cutre, pero a la vez épica, o no se hace nada, eh, esta es nuestra forma de vida, pero, no os preocupéis por, no os preocupéis por esto que habéis visto, porque, como sabéis, las cosas acabaron bastante bien. Menuda pedazo de mierda, eh, pues eso es lo que podéis encontrar en este canal, pero, vamos a comentar también los vídeos más vistos del canal, y, eh, lo que le pasa al canal, lo que tiene que conseguir, etcétera. Bueno, lo que tiene que conseguir el canal es llegar a los 10.000 suscriptores para dejar de ser, dejar de ser un canal paria. Actualmente, las estadísticas del canal no son malas, ¿vale? Pero, la base de suscriptores sí que es bastante pequeña. Así que, el objetivo principal del canal sería llegar a los 10.000 suscriptores, para que el cuentagota de suscriptores que se produce en un canal pequeño, pues sea mayor, ¿vale? Aumente. Un canal de 10.000 suscriptores, o de 10.000 y pico, se mira, o YouTube lo mira mucho mejor que uno de menos de 10.000, ¿de acuerdo? Así que, el objetivo principal del canal sería llegar a la base de 10.000 suscriptores. Dicho esto, comentar el canal en general, el canal en general tiene un problema, ¿vale? Y es que, eh, tiene vídeos que se ven un puto huevo, un puto huevo, ¿vale? Tiene vídeos que tienen una cantidad de visitas bastante grande, para lo que es la cantidad de suscriptores, el nivel de visitas, suscriptores, las visitas están muy por encima, ¿vale? De lo que vienen siendo los suscriptores. Pero, tiene, eh, tiene otra parte nefasta, negativa, que es que tiene unos vídeos que no se ven, no los ven ni Dios, ¿vale? No los he visto ni yo, esos vídeos, ¿vale? Así que, es realmente la polarización del canal, el problema del canal tiene ese problema de polarización, y es que tiene unos vídeos que son la hostia, y tiene otros vídeos que son una puta mierda, ¿vale? No tiene esa, una regularidad, un equilibrio, no tiene, ¿vale? El canal, es decir, o hace un vídeo de mierda, o hace un super vídeo. Es una cosa extraña, y el canal tiene eso, tiene eso porque, eh, estaréis viendo ya en pantalla los, los mejores, los vídeos más vistos del canal, ya, sin el Dragon Ball 2, una vez el capo, así que, el vídeo más visto del canal, pasa a ser el vídeo de la cinemática del Dragon Ball Xenover 2, que me lo ocurre bastante, eh, es un vídeo con, con las cinemáticas del Xenover 2, pero, con escenas del anime, con, eh, con páginas del manga, con la banda sonora original, por eso obtuvo tanta, tanta repercusión. Luego tenemos las voces de Goku, las voces de Vegeta en castellano, el, eh, el Goku Super Saiyan 3 con megalomanía de fondo, el, eh, el récord de The Witcher 2 sin talento y sin armadura, el speedrun de The Witcher 3. Gracias a Dragon Ball he rascado bastantes visitas, pero, eh, hay una cosa que quiero decir del, de Dragon Ball, y es que no quiero ser un canal de Dragon Ball, ¿vale? Yo me abrí el canal para ser un canal de videojuegos, y hablo de vez en cuando de Dragon Ball, y no me gustaría convertirme al 100% en un canal de Dragon Ball, de hecho me quiero dejar, me quemo, ¿vale? Porque me quema, yo soy un hardcore fan de Dragon Ball, sé mucho lore, mucha historia de Dragon Ball, pero, ver la serie prácticamente para todos los videos, tener que ver episodios para ver qué escena pongo mejor y tal, quema un poco, ¿vale? Quema un poco, así que me gustaría apartar un poco Dragon Ball, pero como se ve mucho, pues estoy en esa tesitura, ¿vale? Es una tesitura difícil para mí. Pero bueno, me encanta Dragon Ball, o sea, hablar de Dragon Ball, me encanta, ¿vale? Dicho esto, nada más que comentar, os voy a dejar directamente con los mejores momentos del canal en este año, espero, deseo un feliz año, deseo un feliz fin de año, un feliz inicio del siguiente, y el siguiente video ya será el primer video del canal para el próximo año, que será el trailer, ¿vale? Será el trailer del nuevo año, que ya sabéis, en el que presento los juegos que voy a subir, o que tengo intención, o que me gustaría subir, no son los juegos que voy a, sino los juegos que me gustaría subir, o tengo intención, o una mínima intención de querer traerlos al canal, ¿vale? Porque alguno me criticó, o alguno me ha criticado diciendo, oye, para el trailer del año pasado presentaste 20 juegos, de los cuales has subido 5, hijo de puta, y efectivamente, pues para esto seguramente va a ser lo mismo, voy a presentar unos 30 juegos, de los cuales subiré 2 o 3, pero bueno, eso, es otra historia. Así que en resumen eso, este año ha sido un fracaso, para el año que viene intentaremos conseguir un nivel de poder de 10.000 suscriptores, y si no, pues, a tomar por culo, ¿vale? Pues el canal otra vez está amparado, como hace habitualmente, año tras año. Os dejo con los mejores momentos, espero que lo disfrutéis, y nos vemos en el siguiente video. Y aquí, a mi alrededor, se ponían todos aquellos que querían inspeccionarme, para ver cuán poderoso era. Y así, amigos, era como comenzó mi periplo en el WoW, Y también, de cómo conocí a vuestra madre. No, 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 no. ¡Gol! 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 Ahora ya es muy tarde Para que des marcha atrás ¡No! ¡Estás acabado! ¡Prepárate para entrar ¡En el mundo de los muertos! ¡Ja ja! ¡Aplaudid al campeón! ¡La victoria es mía! ¿Y tú eres el príncipe de los guerreros del espacio? Déjame tranquilo ¡Rápido huid! ¡No ganaréis este combate! Huir no cambiará las cosas Tenemos que vencerle como sea O destruirá el universo No conseguiréis vencerle ¡Es el legendario guerrero del espacio! Nunca hubiera imaginado que te rendirías de esta forma ¡No! ¡No haría mucho! ¡Fum! ¡Muy bien! ¿Qué tipo de criatura eres? No quiero verte más. ¡Eres feo! ¡Chongo, anda! ¡No! ¡Vuelve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad es que este juego me ha sorprendido bastante porque no pensaba que fuera a jugar tanto y no tanto como para hacer una guía de habilidades. Pero como he llegado al rango 1, al menos en superviviente, durante varias temporadas del juego, las temporadas del juego duran un mes, digamos que me veo capacitado más o menos de hacer una guía de habilidades y de comentar la build que yo uso tanto para los supervivientes como para los asesinos, ¿vale? Voy a dar una build de cada uno de ellos y aparte de eso voy a dar una serie de habilidades alternativas que me parecen bastante buenas por si las queréis combinar con la build, ¿vale? ¡Pipo muere! ¡Pipo muere! ¡Pipo! ¡Pipo muere! Menos mal que llegué a tiempo, si no estarías frito. No sé cómo agradecértelo, si no hubieras aparecido ya sería hombre muerto. De no haber sido por ti habría corrido la misma suerte que Broly. Ya era hora de que yo te echara una mano a ti, ¿no crees? No comprendo cómo ha podido llegar hasta aquí ese maldito Broly. Supongo que ya no volverá a molestarnos. Jamás pudo perdonar su derrota... ¿Recuerdas de nuestras aventuras como aquella en la que debíamos encontrar una piedra con la palabra tortuga escrita en ella? El perdedor se quedó sin cenar aquella noche. Perdí porque hiciste trampa. Sigue siendo igual a cuando eras un niño. ¡Qué tiempos! El viejo Mutenroy tampoco ha cambiado mucho, ¿verdad? Es como si solo yo hubiera envejecido. ¡Ay, muere! ¡Recógete tú ahora los nabos! ¡Oh! ¡Hola! Si habéis venido a este vídeo es por dos razones. La primera es que habéis decidido jugar a Gotik 2. La segunda es que no tenéis ni idea de cómo hacerlo funcionar. Así que en 117 sencillos pasos os voy a enseñar. El primer paso es compraros el puto juego. Filser sale y dice, este está la polla ya de pelear. Podría haber hecho esto antes, pero lo voy a hacer aún. Ahora, porque me has cortado un trozo de la cola y era mi cola favorita. Y apunta así con el dedo a... Creo que eres a Krillin. Si apunta a Krillin, le levanta el aire y explota directamente. Y dices, vale, podías haberlo hecho antes. Puedes matar a cualquier persona que quieras así, pero no lo vas a usar más en toda la serie, ¿verdad? Correcto, no lo usabas. Apunta a Krillin y lo levanta y Goku dice, uuuh, este sí que era colega. El otro no tanto, porque el otro y yo nos dimos de torta, pero este me cae bien. Nos conocemos desde que era muy chiquisito. Mejor que Battle of Gods, mejor que la resurrección de Freezer. Y mi película favorita es El último combate, La ova de Bardock. Y... Está ahí, ahí, eh. Está ahí, ahí. A mí me gusta... Estaría en mi top 3, ¿vale? Entra directamente esta película, entra directamente en mi top 3 de película de Dragon Ball. No sé si es la mejor. Visualmente sí, pero... Uf, estaría en el top 3, estaría.